Vamos con las noticias. Vea, noche de terror lo que se vivió en el triunfo y las consecuencias de lo que hoy se vive todavía en el triunfo. Noche de terror. Tenemos entendido que Roldán no ha muerto, Junior, Roldán, alias Junior, no está muerto. Y esto, no sé si esto termina configurándose como una buena o mala noticia. Porque ya hemos visto como cuando el objetivo es acabar con alguien y no lo logran, han buscado hacerlo de las formas que ustedes ya lo hemos presenciado. Se visten de doctores, se visten de médicos, entran donde sea y matan a la persona. Y parece que la guerra se va a intensificar. Tengo entendido que el gobierno ya activó protocolos para proteger el tema de las cárceles. Entonces, me parece bien, porque definitivamente si va a haber un estallido va a ser en las cárceles del país. Entonces, me parece bien. ¿Qué es lo que sabemos en estas horas acerca de lo que ocurrió en el triunfo? Trece personas están detenidas y el resultado son destrucción, terror y varios muertos. El atentado contra Junior Roldán, alias Junior, fue en las inmediaciones de un billar cerca del colegio Carlos Amén, a unos 500 metros lineales del distrito de la Policía del Triunfo. La Policía Nacional reportó que hasta ahora van cinco heridos y dos fallecidos. Entre los heridos estaría Junior, que fue trasladado hasta Guayaquil, pero se desconoce en qué clínica está internado. Me imagino yo, por lo que ustedes saben, de lo que pasa cuando se enteran en dónde están estas personas. También resultaron heridos dos policías. Tras la balacera, agentes policiales se trasladaron al triunfo y ante la magnitud del hecho, pidieron refuerzos de unidades especializadas de otros lados. Porque terminaron casas completamente baleadas. O sea, solamente para que entiendan el terror que se vive y lo injusto que es vivir en estos momentos así. Luego de dos operativos, decomisaron ocho armas de fuego, cuatro fusiles, además de dos granadas y varias municiones. Se encontraron varios vehículos con impacto de bala que fueron utilizados en el ataque. Mientras que el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, dijo en su cuenta de Twitter que por el momento hay 13 detenidos por esta ola de horror en el triunfo. Se activó el Código Plata, medida de seguridad para resguardar los centros médicos donde están heridos. Hay que resguardar centros médicos, hay que resguardar al triunfo, hay que resguardar las cárceles, porque esto puede resultar en una explosión muy fuerte de violencia. Los 13 detenidos del atentado en el triunfo se encuentran en la sede policial de la Zona 8, que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón. El subcomandante de la Policía de la Zona 8, Coronel Favari Moltalván, señaló que los aprendidos esperan la audiencia de formulación de cargos, lo cual se prevé sea para este día de hoy. No han existido más detenidos ni enfrentamientos, pero los operativos continúan, dijo Montalvo. En ese sentido, la policía mantiene la vigilancia en los exteriores de los hospitales. Maribel Muy Nelson, atentos en diferido por el cambio de horario aquí con mi hija pequeña, te apoyamos, el país nos da mucho dolor, bendiciones. Gracias, mi querida Maribel Muy, gracias. Y también está Profe Darwin, saludos a mi mamá Ita León, de Buenos Aires, Piñas, El Oro, una super fan que no se pierde un programa. Compañerita, ya te voy a dar el saludo como Mashi, pero después de la información, ¿ya? Imágenes de terror, imágenes de cómo supuestamente ya ahora la policía tiene el control. Yo me voy a permitir dudar con el debido respeto, con el debido respeto me voy a permitir dudar por todo lo que hemos sabido y conocido de la policía, que no son todos, ¿no? Pero que me digan que tienen el control, siempre me voy a permitir dudar. De hecho, hay imágenes, amigos, en donde se ven cómo los delincuentes paran vehículos en esta búsqueda de Roldán. Los delincuentes paran carros. Esto es otra cosa, pero bailado. Espérenme un ratito, mi querida producción. Ya mismo ponemos eso. Miren cómo se ve en el triunfo cómo los delincuentes paraban carros, hacían parar carros para requisarlos. Yo no sé si en el afán de buscar si era, si ahí estaba Junior, qué sé yo, ¿no? Eso era lo que se veía ayer. Y pónganme el videíto que iba a salir. A ver, esto acá no es en el triunfo, pero solamente para que se den cuenta del terror que hoy se vive en las calles del país. Entonces, bandas en motocicleta con armas de grueso calibre en Ciudad Victoria, ¿no? En Ciudad Victoria. Así viven en algunos sectores, bajo el terror, bajo la ley de la bala, bajo la ley del terror. Entonces, si esto ya no es una prueba para que el gobierno reaccione, crea lo que yo no sé qué está esperando realmente el gobierno nacional. En el triunfo las cosas empeoran, hay preocupación por todos estos videos, lo que está pasando ahora con el señor Junior Roldán y todo lo que pueda ocurrir después de esto. Acciones concretas duras, no se las escucha, no se las ve, no hay un empoderamiento, no hay un presidente liderando. Recuerdo tanto que el presidente dijo, voy a liderar personalmente. Y fue el primero en irse a la casa. Terrible. Y de esto habla el video ese horroroso. Ya lo vamos a analizar, tranquilos.